Bienvenidos a otro video amigos, soy JP y el día de hoy les traigo aquí al canal otro combate Bien, se preguntarán que diablos vamos a ver el día de hoy Hoy vamos a ver unos combates los cuales pueden resultar ser una locura absoluta ¿Por qué? Bastante simple, todo lo que saben de la tabla de tipos o lo que no, dependiendo Vamos a olvidarlo porque estamos en un combate donde esto no tiene absolutamente nada que ver Sino que todo es completamente diferente y lo que originalmente le pega super eficaz a algo Aquí no, aquí es no muy eficaz y lo que originalmente pega no muy eficaz, aquí pega super eficaz con todo No sé que pueda salir, traigo un equipo el cual creo que va bastante bien para esta modalidad No sé que tal vaya, espero que de verdad les guste bastante, que le puedan dar bastante apoyo a este video Dicho esto, empezamos con las partidas del día de hoy De verdad, no sé que esperar, no estoy seguro si voy a poder tomar las mejores decisiones en cada momento Pero confío en que en algún que otro instante así sea De hecho traigo a varios Pokémon que tienen un montonal de debilidades Porque acá tienen un montonal de resistencias Los Pokés de tipo hielo usualmente son Pokés bastante malillos Pero al menos en esta modalidad son dioses porque resisten un montonal de cosas Y le pegan super eficaz a otro gran montonal Igualmente lo mismo con el tipo normal El tipo normal usualmente a nada le pega super eficaz Cosa que acá de verdad le viene bastante bien Lopuni es una variante que creo que es la mejor variante que podría conseguir Es la variante que lleva nada más dos ataques Ya se imaginarán, Fake Out y también Last Resort que no recuerdo como se llama en español Pero puede resultar bastante bueno todo esto Puede, tal vez sí, tal vez no, yo no sé Vamos a ver Creo que para empezar Lo primero que voy a traer acá Va a ser a este Vamos a comenzar con Crabominos Sí o sí Vamos a traer acá a Lopuni Y vamos a finalizar Creo que con este Shedinja Sí Sí Ah, no sé O Porygon, Porygon, Porygon Ah, no sé No sé Ah, o este Tiranitar Tiranitar podría estar creo que bastante bien ¿Saben? Ah, en parte sí y en parte no Ah, va a ser una locura absoluta esto Va a ser una locura absoluta Ah, ahora todo lo que recuerden Es eficaz, acá no lo es Y todo está completamente cambiado Así que no sé qué esperar No sé qué hacer No sé con qué atacar Con qué no atacar Pero confío plenamente En que vamos a poder hacer Un resultado bastante decente Ok Ah, vamos a ver con qué empieza Ahí está Ok Vamos a ver Que empiece la locura, señores Que empiece la locura Estaría brutal Que Nintendo vaya alternando Que vaya metiendo un montonal de modos A modos donde nada más Puedes llevar ciertos pokés Que vayan dando variedad al juego El problema es que Es Nintendo A ver eso No va a pasar Ok, bien Aquí, aunque no lo parezca Es un inicio bastante bueno En esta ocasión A pegarle con el tema de De martillo de hielo Es súper eficaz Por cuatro Al menos acá Martillo de hielo Es súper eficaz Por cuatro En contra de Blaziken Y los dos Stabs que tiene este Pokémon No me deberían hacer Ni siquiera cosquillas Entonces, sí Como les comento Esto es una locura Absoluta Estaría más divertido Si no te pongan Que es eficaz Y que no lo es Seamos francos La aguantamos Bastante bien Ahí está Martillo de hielo Súper eficaz Por cuatro ¡Pumma, nene! Como les digo Aquí los Pokés De tipo hielo Son dioses Caídos Del Olimpo Porque hacen maravillas Aguantan Demasiadas cosas Greninja En contra de Greninja Martillo de hielo Sigue siendo La mejor elección Vamos Con martillo Hielo Sí o sí Eco Eco boss Nada más trae Eco boss De verdad Nada más Trae ese eco boss Wow Aunque no lo parezca Dios ¿Qué? Eres Dios Crabominal Eres Dios Eres Dios D-I-O-S Dios Ok, bien También traerás Eco boss Aquí Close Combat Es súper eficaz Le pega bastante fuerte Le pega bastante fuerte Eco boss Se preguntarán ¿Por qué nada más Trae eco boss? Ah, bastante simple Eco boss Acá es La cosa más viable Del mundo No, esto 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 no me viene Absolutamente nada bien ¿Por qué? Porque Al Al nada Ser Realmente acá Nada resiste Normal Viene de maravilla ¿Saben cómo acá Nada resiste Normal? Ataques de tipo Normal Son la cosa Más Grandiosa En el mundo De verdad De verdad Acá Son la De hecho Igual y Y considero Bastante El tema De meter Doble Fake Out Creo que es una opción Bastante sólida Para mí Vamos a ver Dependiendo de cuánto Le quita A este Feromoza Es lo que voy a hacer Ok, sí Ya vi que para ganar Necesito Obligatoriamente El tema De doble Fake Out Lo que voy a hacer Acá va a ser Sacrificar a este Tiranitar En esta ocasión A Tiranitar Va a caer De un eco boss Tiranitar Cae de un eco boss Porque eco boss En contra de Tiranitar Es súper eficaz Aquí me viene Bastante mal Si este fuera El El Feromoza Normal El Feromoza De toda la vida Créanme que lo podría A ver Agua Uh Es eficaz Pero miren Cómo lo aguanta Pero mira Cómo lo aguanta Papá Bien, bien, bien Vamos ahora Con Triturar Que le pega Súper eficaz Y esto Esto va a ser Maravilloso Porque nos llevamos A nuestro primer Combate Recuerden Otra cosita Eco boss Cada turno Pega más Y más fuerte Así que Ahí está Pero primer combate Lo tenemos En la bolsa Y esto me pone Bastante feliz De hecho Aunque me hubiese acabado El combate Estaba más que asegurado Porque la tormenta de arena Le quitaba otro pequeño Porcentaje de vida Y con eso teníamos Una ventaja Bastante buena Porque un fake out Igual lo mataba Ya que fake out Es too hit Sin ningún problema Pero la tormenta Me daba más confianza Todavía De verdad Estos combates Están bien randoms Pero son bien divertidos Eh No quiero guardarlo Pero sí De verdad espero Que les gusten bastante Para traerles más Y más seguido Y que le puedan dar Bastante apoyo A este primer combate Primer capítulo Como le gusten llamar Y traer más Pero de verdad Insisto que Nintendo Debería cambiar esto Muy seguido Estar actualizando Meter reglas extrañas Estos combates Son combates especiales No afecten Lo más mínimo A los combates normales Que puedes combatir o no Pero estaría súper bueno ¿Por qué? Porque le daría Un montonal de diversidad A los combates A las cosas Que lo cual está Súper pero súper padre Hay juegos Por ejemplo Otros que yo juego El cual sería el caso De este Overwatch Donde cada persona Puede modificar una partida Meter las reglas Que quiera Bajar daño Hacer que ciertas cosas No se puedan llevar Que otras tantas Sí Lo cual está muy Pero muy divertido Yo sé que cada cierto tiempo Hacen torneos Y demás Pero A que sea constante Que sea muy actualizado En esto Créanme que haría Que la gente juegue más Porque usualmente Uno piensa Que es pasarte un juego Y ya Pero no Hay todavía Un montonal de cosas Más por atrás Que estarían súper padres Y en lo personal Yo siento que se le puede sacar Muchísimo juego A Pokémon El problema es que Aunque uno lo piense Y uno sepa Que es cierto Siempre y cuando Sé que con los torneos Esto pasa Que meten reglas especiales Pero deberían meter Reglas como Más random ¿Saben? Como que más cambiadas Como lo que sería esto No sé Como que movimientos Que tengan más potencia O movimientos Con Bueno Con Precisiones invertidas O algo random Estaría muy Pero muy divertido No sé Ahí lo dejo Ahí lo dejo A ver Nintendo Yo sé que este juego Tiene más potencial Del que tú te imaginas Dáselo ¿Sabes? Dáselo Por favor Por favor Bien Vamos a esperar A que esté el siguiente combate Obviamente No muchas personas Juegan esta modalidad Por ende Tal vez Tardemos un poquito más En encontrar algún Que otro combate Entonces sí Pero bueno De ahí en más Traemos un equipo Exageradamente bueno La estrella Más brillante Para este equipo Debería ser Lopuni Lopuni al tener Nada más dos ataques Es todo lo que necesita Ya que el tema De este movimiento De Lopuni Le pega súper eficaz A una cantidad Gigantesca de vida De Pokémon Perdón De Last Resort ¿Cómo se llama en español? No tengo la más remota idea De cómo se llama en español Pero Le pega súper eficaz A una cantidad Gigantesca de Pokés Y eso está bastante bueno Pokés de tipo hielo Como les digo Puede que haya Puede que no haya ¿Saben? Combate por puntos Es Es lo triste De todo esto Que Que está divertido Más personas Deberían Jugarlo Creo Creo que más personas Deberían jugar Modos así Porque así Así te sales Bastante más De De la zona De confort De los combates Te sales bastante Es súper divertido Es súper entretenido Y está súper Pero súper Padre todo esto A ver Igual si no busca pronto Ya saben que hago un corte Y aquí no pasó Absolutamente nada Pero Espero Que busque pronto Por favor Por favor Bien Al fin Ya encontramos Otro combate Adiós ¿Saben cuánto Tardas en encontrar Un combate En esta modalidad? Le respondo Un huevo En fin En fin En fin En fin En fin Vamos a enfrentarnos A unas cositas Bastante complicadas La verdad Creo que aquí Para comenzar La mejor elección Es Lopuni Directamente Creo que Lopuni Es un poke Bastante bueno El problema Es que mi rival Trae a Mega Kangaskhan Y créanme Que Mega Kangaskhan Me huele A que va a ser El dolor de cabeza Más gigantesco Del mundo De hecho Un Mega Kangaskhan Para esta modalidad Estaría bastante guapo Así que saben que Me lo anoto Para futuros combates Que traigan en esta sección Obviamente Esperando que les gusten Bastante Y que quieran Que traiga más Si o si ¿No? Ok A ver Vamos a traer También aquí A este A este Tiranitar Si Tiranitar Creo que podría ser Bastante decente Y para finalizar Creo que vamos A traer A este Porigon Z Que también es un poke De verdad Bastante Pero bastante bueno Y que creo Que la puede romper A mares Dicho esto Empezamos con el combate Del día de hoy A ver que tal nos va Vamos a ver que tal nos va Hoy vamos en contra De Afrodita Un hombre bastante Afrodisiaco La verdad Vamos a ver Niña Con que es lo que Vas a venir Que es lo que Vas a traer Con que vas a empezar Por cierto Se ve Su personaje Le quedó muy lindo Saben Su personaje Le quedó muy Pero muy lindo Por cierto Una cosa bien rápida Que creo que Todo el mundo Ya notó Ok Ya vi más o menos Por donde va La cosa Mi Lopuni Ya tengo un Lopuni Mujer Así que al fin Ya es una Hermosa conejita No digo que cuando Fuese conejo No fuese hermoso Que también lo era Por cierto Vamos con sorpresa Si lo retira Es nada más Por una razón ¿Cuál? Que es la misma Variante que yo La variante de Fake Out Con Last Resort Última basa Si no me equivoco Entonces De ser esta variante Entiendo Perfectamente Todo Ok 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 Que poquita Tienes que ser defensivo Sabes Tienes que ser Defensivo Claro que eres defensivo Pero claro Que eres una variante Defensiva Vamos aquí A cambiar Esperando el terremoto Y vamos a cambiar Aquí a este Tiranitar El cual es resistente A el terremoto De este Pokémon Si Somos resistentes Al terremoto El enfado Obviamente no En cuanto del enfado Tenemos un pequeño Gran Gran Gigantesco Problema Una cosa bien curiosa Es que en contra De este Pokémon Los ataques De tipo eléctrico Le pegan Super eficaz Por cuatro Por cuatro Un Garchomp Ouch Avalancha Va a ser Super eficaz No Avalancha De hecho Avalancha es neutro ¿De qué Avalancha es neutro? ¿De qué carajo Estoy hablando? A ver Vamos ahora Con el tema De De roca afilada Que le pega Super eficaz A este Garchomp Cosa que de verdad Necesito Me duele bastante Que 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 la gente Casi no está jugando Esta modal Dios Que buen daño Le acabamos de meter Que buen daño Le acabamos de meter Por lo que más quieras Cambia a Porygon Cambia a Porygon Ok Lo pone Bueno El problema Es que voy a recibir Bastante daño Ese es un problema Muy grande Que voy a recibir Bastante daño Y eso Para serles franco No me gusta No me gusta No me gusta Saber que vamos A recibir Tanto daño Porque sé que No lo voy a matar Sé que me voy a comer El casco dentado Más La piel tosca Más la tormenta De arena Más el siguiente golpe Que también va a ser Por cuatro No me gusta Para nada Pero Fuck Lo pone aquí Cae Saben Lo pone aquí Tristemente Cae Es triste Pero Que más le puedo hacer Nada Nada Si lo pone Tiene que caer Tres daños De retroceso Que asco Que asco Son tres daños De retroceso Adiós lo pone Fue hermoso Al fin traer A nuestra conejita Lo pone Pero Lo malo De todo esto Es que En contra De este Kangaskhan Si no voy a tener Yo absolutamente Nada que hacer Kangaskhan Para mi Es un problema Mayor De verdad Muy pero Muy mayor De hecho Creo que Al menos Para esta modalidad Bola sombra Sería bastante Bueno Porque bola sombra Que no trae Mi Porygon Le pega Udermanitan ¿Será que eres Skaf? El problema Es que En contra De este Roca afilada Es poco eficaz Lo mejor Que tengo Es triturar Y ya Saben Ok Envite Igneo Me pega Super eficaz Adiós Vamos con Agilidad Así soy Más rápido Y el problema Es que El envite Igneo Ni siquiera Sé si Lo vaya A aguantar Nada No puedo Aguantarlo Ese Garchomp De hecho Era un gran Equipo Era Era un gran Gran Equipo Es un gran Gran Equipo Adarmanitan Tiene Para spamear De una forma Bastante Libre Bueno No del todo Ya que el envite Igneo Al menos Acá En contra De varios Pokémon Que hay Es no muy Eficaz Por cuatro Imagínense Por ejemplo Un Libani Libani Que lo utilizaría Para limpiarse Los dientes Lo utilizaría Básicamente De palillo De dientes Acá Lo resiste De una maravilla Increíble ¿Por qué? Porque es resistente Por cuatro Ok Aquí En esta modalidad Hay un montonal De cosas Super extrañas Super random Super buenas Que poco a poco Iremos utilizando Y le vamos a sacar Bastante provecho De momento Creo que va a ser Todo por este video No puedo traer Otro más Porque Tarda Más de lo que Se pueden imaginar En buscar Después de que Hice el corte Porque tuve que Hacerlo Tuve que buscar Otras Tres veces más Para encontrar Este combate Personas Que están viendo Este video No sé Si cuántas Lo vayan a ver Pero las que sean Por favor Métanse esta modalidad Está bien padre Se la van a pasar Increíble Les va a gustar Bastante Y sale bastante De la zona De confort De Pokémon Cosa que Lo vuelve Bastante divertido Creo que Para el siguiente Video Probar este mismo Equipo Estaría igual Bastante bien O igual Creo que Podríamos Para otra cosa Y ese Mega Kangaskhan Me huele A que puede ser Muy pero muy divertido Es super bulky Pega por doble Y con la misma Variante que traemos A este Lopuni Mega Kangaskhan Que creo que Puede ser la misma Variante Es Dios Absoluto De todo Espérenlo Y pronto Pronto verán Que sale Pero igual Creo que un Bola Sombra Para este Porygon Es super viable ¿Por qué? Porque Bola Sombra Recordemos Le pega Super eficaz A todos los Pokés Normal Cosa que Viene bastante bien Ya que aquí Abundan Como no se lo Imaginan De momento Acá me despido Espero que Les haya encantado Este video Es la primera Vez donde Vamos a ver Tantos ataques De tipo normal Porque son tan buenos Nos vemos pronto Con más y más Que espero que Les haya encantado Que le puedan Dar bastante apoyo Que lo puedan Compartir Comentar Y suscribirse Al canal Hasta pronto Y adiós Amigas